Hola, hola amigos, como están? Sean bienvenidos a un video más, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un nuevo vlog más, casi estamos a los últimos vlogs más Hoy es el vlog más número 22 y acá me ven acomodando las cosas en mi localcito de ropa Voy a estar limpiando los vidrios un poco, así que por acá nos quedamos Espero que me acompañen y a los que no están suscritos les invito que si gustan se suscriban a mi canal Que me den un like y que escriban algún comentario ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá tocaba limpiar por el lado de afuera los vidrios Bueno, me subo en una silla porque soy bastante petisa Quiero agradecer acá a mi camarógrafa, mi hermana y vecina y amiga Alejandra Vayan a seguirle a su canal que es AlejandraFrutosBlog Bueno, quería pintar un poco el local antes de las fiestas Pero se me hizo imposible, pasó el tiempo y bueno, no había tiempo y poca plata Así que, bueno, acá seguía con la limpieza Estaba aprovechando que Aitana dormía con su hermana Así que cada vez que duermo y tengo un tiempito hago una limpieza en alguna parte de mi casa Bueno, el localcito que tengo está pegado a mi casa Esta parte naranja es el local y la parte violeta que se ve al lado O lila, morado, no sé cómo quieran decir Es mi casa Así que tengo, o sea, mi negocio pegado a mi casa No, no sé, mi negocio pegado a mi casa